si él nos ayuda a entender al presidente petro coordinadoras de fuerzas populares primero que son segundo cómo se componen tercero qué criterios tiene el gobierno para organizar esas organizaciones cuarto cuál es el marco legal y constitucional de esas organizaciones quinto quienes integran esas organizaciones sexto cuántas hay en el país séptimo qué capacidad jurídica tiene cada una octavo de qué recursos se nutre noveno qué función tiene décimo bajo qué criterios legales le da órdenes a los docentes del país de organizar las coordinadoras de fuerza popular cuál es el oficio que pretende en el encargo la respuesta de demar córdoba en su cuenta es al trino de gustavo petro que dice reunidos con el presidente de la corte suprema de justicia con el magistrado gerson chavela presidente de la corte y su vicepresidente octavio tejero un gobierno progresista no atacará la justicia pero si a la impunidad el progresismo es básicamente justicia ciencia y poder popular por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes la presencia ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio departamento todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general el movimiento popular debe ganar más capacidad de decisión y poder en este gobierno le solicito al magisterio ayudarnos a organizar las coordinaciones de fuerzas populares